Por otra parte, la preocupación respecto de la ausencia de plata o poder pagar las cuentas se instala también como parte del debate. Aplazar, por ejemplo, la cancelación de la luz, el agua, el gas, incluso internet y particularmente internet, es lo que busca una iniciativa que se está tramitando en el Parlamento y que podría ver la luz la próxima semana. Tanto la oposición como el oficialismo acordaron un mecanismo para que la deuda de los servicios básicos se pueda pagar en cuotas una vez que termine el estado de catástrofe y sin que te cobren intereses. Rodrigo Sánchez nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. Hay una voluntad política transversal. Que no se le puedan cortar los servicios básicos. La suspensión del pago por estos meses. Es una alternativa de repactación. Me alegra ver que hay un consenso muy amplio en la lista que usted dice y yo estoy de acuerdo con ese. El ministro de Energía estaba entre la espada y la pared. Y es que rara vez en el Congreso Nacional el oficialismo y la oposición logran tanto consenso. Se trata de un proyecto que busca congelar las cuentas de los servicios básicos. Luz, agua, gas, telefonía y sí, también el necesario, internet. La gente va a tener la posibilidad una vez que se acabe el estado de catástrofe de pagar estas deudas en 12 cuotas sin intereses, sin reajustes ni multas. El gobierno estaba dudoso pero no puso trabas a que la iniciativa se vea este viernes en la sala de la Cámara de Diputados donde se anticipa una votación favorable que podría abrirle la puerta rumbo al Senado la próxima semana. Eso sí, en la Cámara Alta algunos quieren dar un paso adicional. Si bien es cierto, la Cámara se hace cargo del problema, se lo traspasa íntegramente a los ciudadanos. Esta es la hora de la solidaridad. El proyecto presentado por varios senadores de oposición busca que las empresas paguen el 25% de la deuda que tengan las familias más vulnerables. Otro 25% lo pagaría el estado y el usuario deberá cancelar el 50% restante. Además, las cuotas se reprogramarían en hasta dos años. Tenemos que también hacerlo con responsabilidad fiscal, si no, nosotros vamos a tener a fines de agosto o septiembre probablemente un país quebrado. Señal de que será algo más difícil convencer al oficialismo con esta iniciativa que comenzó como un tema que instalaron los alcaldes en medio de la crisis sanitaria que vive nuestro país. No se trata de regalar nada, no se trata de regalar dinero. Se trata simplemente de postergar durante dos o tres meses estos pagos mientras la gente vuelve a la normalidad. Algunas empresas están estudiando el llamado. Aguas Andinas y Enel analizan medidas para los clientes que tengan dificultades para cancelar su deuda. Mientras que CGE informó a sus clientes más vulnerables que tendrán la posibilidad de aplazar el pago de la cuenta en los próximos tres meses. Va a ser ideal, y dada la crisis yo creo que hay gente que está muy estrecha, gente que ha quedado cesante. Si fuera así todo, congelar todos y el país no puede ser, todo gratis tampoco, no. La iniciativa podría ser un alivio para quien lo necesite. Y es que en tiempos del coronavirus, más que nunca, autoridades, empresas y ciudadanos requieren de grandes acuerdos. Gracias.